Estamos de regreso, esto es A Mi Manera, y ahora estamos con Mercedes González. Ella es directora de Penguin Random House aquí en el Perú, y nos va a contar sobre un lanzamiento que se ha realizado para celebrar los 80 años de vida de nuestro escritor premio Nobel Mario Vargas Llosa, en el cual vamos a poder encontrar, y ya podemos encontrar algunos de los títulos, 28 de sus novelas, de sus obras, porque no solamente son sus novelas, a un precio muy especial, que ya Mercedes nos contará un poquito. Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Pues sí, es una ocasión realmente imperdible, porque el precio de los libros es 25 soles, son ediciones de lujo, con un papel maravilloso, con unos diseños muy bonitos, como verás, pero creo que lo más importante es que por primera vez en el Perú se reúnen de esta manera, en un coleccionable semanal, 28 obras del Nobel. Y estas obras son todas las novelas, todas en realidad, menos la última que acaba de aparecer en el mercado, pero las anteriores, la última anterior que fue Leré del Distrito, también está, El sueño del Celta está, están todas, está toda su obra teatral, incluido también el último que fue Los cuentos de la peste, del año pasado, y está buena parte de sus ensayos. Algunos, de hecho, nunca habían aparecido en el Perú, porque son ensayos recopilados de todo lo que él escribe en prensa, y también otros que llevaban mucho tiempo sin aparecer, porque son temas más académicos, son la crítica que él hace de determinadas obras literarias, como puede ser la orgía perpetua. Claro, ahora yo te preguntaba, ¿cuál había sido la reacción del público? Justamente en una coyuntura en la que era medio difícil que alguien piense en otra cosa, que no sea la política o por quién va a votar. Bueno, te cuento que su cumpleaños es en marzo, pero como fines de marzo prácticamente estábamos a puertas desde la primera vuelta de las elecciones, consideramos que no era muy buen momento. Entonces nos esperamos hasta fines de mayo, cuando ya al menos se sabía quiénes eran los dos candidatos, y ahí lo lanzamos. De todas maneras estamos manteniendo los libros en el mercado, porque sabemos que por la coyuntura estas semanas ha sido... La distracción ha estado puesta en otros lados. Están muy bien exhibidos en los kioscos, están en los supermercados. Entonces, bueno, todo... O sea, incluso el acceso es mucho más cercano que en las librerías. Claro, claro, bueno, en las librerías hay otras ediciones. Esta es una edición especial y única. O sea, esto va a pasar. Los libros de Mario no van a volver a estar a 25 soles y todos ofertados. O sea, hay que aprovechar esta ocasión que tenemos el coleccionable a la venta, que se va a tomar todavía unos meses. Además, hay posibilidad de suscripción, que no se preocupe alguien si dice yo me he enterado tarde, me he perdido la primera entrega, no hay ningún problema, está todo explicado cómo poder conseguirlo. Pero de verdad es una ocasión única. Yo creo que estos libros no deberían faltar en ninguna biblioteca de este país. Claro, tener la oportunidad de tener la colección completa es una cosa que uno debe aprovechar. Los libros que ya han salido son La ciudad y los perros, que comenzaron con este, porque es el más emblemático de él. ¿No es cierto? Y después Pantaleón y las visitadoras, Travesuras de la niña mala, La tía Julia y el escribidor, y La fiesta del chivo es el último que ha salido. Sí, ese acaba de salir. Ese acaba de salir. Y se vienen ya, creo que el que viene inmediatamente después es Los jefes y el cachorro, y los cachorros que vienen juntos, Los jueces y conversaciones en la catedral. Que es otro de sus libros más emblemáticos. Claro, que tanto significado tiene para los peruanos, además, ¿no? En realidad, en un coleccionable de la envergadura de este, y con una obra tan prolífica y tan buena, es complicado decidir qué pones antes y qué pones después. Por ejemplo, ¿eso cómo lo hicieron? Porque todo es bueno. Quisimos empezar por el libro más emblemático, como tú has dicho, que además es un libro de lectura obligada en todos los colegios. Entonces, entendimos que también por eso iba a tener mayor afectación, porque siempre los padres tienen que comprar este libro para sus hijos. Y lo demás, bueno, fuimos variando un poco. Claro, mezclar un poquito los más antiguos con los nuevos. Exactamente. Y también un poco los temas. Trabesuras de la niña mala que no es tan... Claro. Temas políticos, temas peruanos, temas no tan peruanos, pero en realidad es una selección muy subjetiva. También lo bueno de estas colecciones es que tú puedes comprar lo que quieras. Justamente a propósito, si se fijan, no es que los libros tengan un número, que eso te hace pensar, bueno, me perdí uno, ya me queda peor, no me va a quedar bien en la estantería. No tiene número. En realidad, pueden comprarlo en el orden que quieran. Y yo entiendo que además habrá muchas personas que estén esperando a que lleguen los que no tienen para completar. O sea, esa facilidad la da este tipo de coleccionables. Claro. Ahora, ¿no es la primera vez que realizan una edición así de algún autor? No, no, no. Lo llegaron a hacer con García Márquez, ¿no es cierto? Sí, sí, el año pasado lo hicimos con García Márquez. Será el primer aniversario de su muerte. La verdad es que Gabriel García Márquez también es un autor que aquí tiene muchísima afectación. Aquí y en todas partes, ¿no? Pero aquí especialmente tiene mucha afectación. En ese caso sacamos solo 20 libros. La verdad es que la obra de nuestro Nobel es aún más prolífica y también creo que tiene un nivel más homogéneo. La de García Márquez tiene grandísimas obras, otras son más ligeras, por decirlo de alguna manera. También acabamos de terminar Stephen King. Es otro tipo de literatura, yo lo sé, pero también dimos la posibilidad. ¿También ha habido una colección? Sí, también ha habido una colección de 13 tomos. Y en lo que está, algunas de las obras más importantes de este autor. La verdad es que es algo habitual el poner estas colecciones al alcance del público. Y lo importante es que funciona, porque uno siempre se dice que los peruanos no leemos, que la lectura es lo que menos le importa a los peruanos, que no hay forma de hacerlo y parece que no es tanto así. Hay que llevarlo, hay que hacerlo llegar al lugar adecuado. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, esta colección ha tenido un gran éxito en provincias. ¿Por qué? Porque en provincias siempre está el kiosco, pero muchas veces no está la librería. Y no solo en provincias, también en algunos distritos de Lima más alejados que no están cerca del circuito de librerías. Entonces, al ponerle... Por eso te decía, al ponerle más accesible, no solamente en precios, sino más cerca de las personas, es diferente. La red de kioscos es maravillosa en ese sentido, porque llega a todas partes. Eso es lo que nos permite también poner estos precios más asequibles, porque si tenemos un volumen más grande para distribuir y para vender, es más factible un precio más bajo. Al final, si no es un círculo vicioso, una cosa lleva a la otra. Pero, en general, ¿tú cómo calificarías a los peruanos en cuanto a la lectura? ¿Tú crees que son de leer poco o es un mito eso? Yo creo que no. A ver, está cambiando mucho. Yo creo que cada vez los peruanos están leyendo más. Sobre todo los jóvenes y las mujeres. Bueno, siempre las mujeres, si comparamos hombres y mujeres, y eso es en todo el mundo. ¿Las mujeres leen más? No me preguntes por qué. Hay muchas teorías, se concentran más, leen más. Las mujeres leen más y son más compradoras de libros en todas partes. Hace unos años, además, hay una gran tendencia y afición de los jóvenes por los libros. En una época en que, además, pensábamos que iba a ser todo lo contrario, porque la cantidad de distractores que tiene ahora un joven, nosotros no lo teníamos. Pero ahora tienen... El internet, los jueguitos... Redes sociales, WhatsApp, celular a todas horas. Y, sin embargo, leen mucho. Y la verdad es que es el gran público ahora mismo, los jóvenes. Y cada vez el peruano está leyendo más. Y es la gran pregunta de los que creen siempre que cualquier adelanto tecnológico va a acabar con lo que teníamos antes. ¿Tú crees que los libros se terminen y que la gente prefiere leer en su pantalla de...? Eso es otra cosa. Sí. El tema es que lean. Claro, pero me refiero al objeto. ¿Crees que la gente se acostumbre a leer solamente digitalmente? ¿O todavía hay un amor por el objeto? ¿Todavía hay un amor por el objeto? Sí es cierto que hay algunos libros que en su momento van a desaparecer. Cuando la tecnología esté mucho más masificada, no va a ser nuestra generación, porque tú sabes que los chicos son nativos digitales, nosotros no tanto. Es posible que, por ejemplo, este tipo de libros más sencillos desaparezcan. Pero el libro objeto, el libro bonito, siempre va a permanecer. Pero a lo que voy es que da igual. Al final, ¿esto qué es? Un continente. ¿Qué importa? El contenido, lo que hay dentro. Y a las editoriales, es más, cuando dicen lo digital va a acabar... No. No, porque igual lo venden... Exactamente. Vendemos, hacemos contenidos, vendemos contenidos, editamos contenidos. ¿Qué más da? Que esté acá a que esté en una pantalla. Además, si nos ponemos a pensar en la sostenibilidad del planeta, la lógica te dice que no va a aguantar mucho este ritmo en nuestro planeta. Lo más lógico es que cada vez más leamos o trabajemos en digital. Claro, ahorrar papel y dejar de... Exactamente, porque por mucho que se haga con papel reciclado o con bosques que se cultivan justo para eso, somos demasiados. Y tenga en cuenta que ahora los 7.000 millones de habitantes del planeta no consumimos igual. Si en un momento dado la igualdad económica hace que todas consumamos igual, un planeta no nos basta. Vamos a necesitar unos cuantos. Y que yo sepa, solo hay uno, que es este. Así es. Bueno, me he dejado pensando con esto de que las mujeres leen más y me estaba acordando de esta celebración que hacen en España de la fiesta de San Jordi. Sí, el 23 de abril. Claro, pero en la fiesta de San Jordi antes se regalaba a las mujeres una rosa y a los hombres un libro. Exactamente. Y ahora creo que ellas han reclamado y dicen... Yo también quiero mi libro. No, no, desde hace años. Puede venir con rosa si quieres, pero mi libro también, ¿no es cierto? Es que son las dos cosas. Ahora ya se ha duplicado. Es la rosa como señal de galantería, pero también es el libro. Pero bueno, es una costumbre que viene de hace mucho tiempo cuando era inverosímil a ser una mujer. Que habría que copiarnos esa costumbre, ¿no? Sí, pero también parece mentira, pero como el San Jordi, el Día del Libro coincide con el aniversario de la muerte de Cervantes, de Shakespeare y de Garcilaso de la Vega, hace ya varios años, más de una década diría yo, que aquí también se está celebrando mucho y se nota en la oferta de las librerías, las promociones y las ventas. Claro, hay promociones en las librerías, pero no hay esa costumbre de regalarse entre amigos, entre la familia, que sería bonito, ¿no? No, sería maravilloso para las editoriales, sería un sueño. Tú no sabes lo que significa que te compren todos los habitantes del país un libro. Claro, que eso es lo que pasa allá, ¿no? Sí, sí. Siempre, todos compran. Realmente, la mitad de las ventas en las editoriales... O sea, es como la Navidad, los juguetes en Navidad, el libro, el Día de San Jordi. Con la diferencia de que en Navidad tú puedes seleccionar que vas a elegir ropa, un libro, un perfume, un juguete, en San Jordi... En cambio, en San Jordi, solo es libro. Son dos libros, recíprocos y flores. Claro. Es muy bonito. Bueno, nos has traído las tres primeras entregas que nosotros vamos a regalar a nuestros televidentes y a nuestros oyentes que nos estén sintonizando en este momento y que, como siempre, entren rapidito al Facebook. A mi manera, con Patricia Salinas, marquen, le den un like. ¿Y qué hacemos? ¿Qué les pedimos? ¿Que compartan o que pongan algo? Pues no, que compartan. Que compartan la publicación que estamos haciendo. Claro. Y vamos a poner después los ganadores. A ver, los títulos que tenemos son La ciudad y los perros, travesuras de la niña mala y pantalón y las visitadoras, nada menos. Así que, apúrense. ¿Qué recomiendas a la gente, Mercedes, con respecto a esta colección? Lo que te decía antes, es una ocasión única para tenerla. Y si alguien dice, bueno, pero es que yo de los 28 ya tengo 8 y tengo mis ediciones y son mis libros, da igual, que no compren la colección entera, pero que al menos compren los que no tienen. Porque es posible que en mucho tiempo no volvamos a tener algunas de estas ediciones. Incluso me decías, estos caletas, estos que no han circulado por acá mucho, o algunos ensayos que no son muy comunes de encontrar en una librería. Exactamente. Pero que realmente son magníficos. ¿Eso cuáles van a venir después? Por ejemplo, Desafíos a la Libertad, Cartas a un joven novelista. Esos son libros que han tenido poca circulación. Y que ahorita, por ejemplo, si uno los quiere buscar, no los encuentra. Bueno, sí, puede encontrarlos. Por ejemplo, Cartas a un joven novelista, sí podría encontrarlo en la edición de Alfaguara. Pero, por supuesto, es más cara. Es otra cosa, ¿no? Por eso la oportunidad esta es única. Muy bien. Bueno, Mercedes, muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. Por los libros que nuestro público va a estar feliz, seguramente, de poder obtenerlos. ¡Gracias!